Tal vez el gran descubrimiento de la historia de la medicina fue el de la penicilina, una sustancia que fue llamada el auténtico milagro después de su descubrimiento. Por fin se había descubierto una droga que podía curar a la gente de la mayoría de las infecciones. Y aunque muchas bacterias patógenas se hicieron resistentes a la penicilina, se hallaron nuevos tipos de antibióticos para combatir las enfermedades. Sin embargo, debido al abuso y el exceso de consumo de penicilina, muchas bacterias patógenas burlaron a la droga milagrosa. Las bacterias resistentes ganaban terreno mientras el desarrollo de nuevos medicamentos estaba prácticamente paralizado. El precio del progreso, episodio 8, los últimos antibióticos. Alive casualtyes en Normandía reciben la más experta medicina que la científica puede proporcionar. Dos tratamientos modernos, penicilina y la transfusión de la sangre, han causado la muerte en miles de casos. A lo largo de la historia de la humanidad, los gérmenes infecciosos han causado la muerte y la destrucción. Durante siglos, enfermedades mortales como la tuberculosis y la cangrena han causado la muerte de muchas personas en todo el mundo, en el campo, ciudades y campos de batalla. Si retrocedemos a mediados del siglo XIX, morían muchos más soldados a causa de las infecciones que directamente por el impacto de los cañones. Pero ya durante la Primera Guerra Mundial las cosas estaban cambiando. El proceso de tratar a los soldados enfermos estaba cambiando, pero aún no se podían curar las infecciones. Se podían prevenir vendando a los soldados con rapidez, pero a menudo sufrían gangrena y muchos soldados morían a causa de las infecciones. Hasta comienzos del siglo XX, el riesgo de infección hacía muy difícil el tratamiento de muchas enfermedades. Había importantes problemas a causa de las infecciones porque limitaban gran parte de lo que podía hacer la medicina. Por ejemplo, las infecciones importantes que sufrían los niños y los recién nacidos, heridas infectadas a causa, por ejemplo, de un accidente de automóvil. Siempre había una gran preocupación de que pudiese surgir una infección. Por eso normalmente preferían amputar una pierna, a correr el riesgo de que una infección provocara la muerte. La investigación de un medicamento que pudiese curar enfermedades como la sífilis, la gonorrea y la neumonía, se remonta a los principios de la civilización. Pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando se descubrió cómo se extienden las enfermedades infecciosas. Supuso un punto y aparte el descubrimiento de esos pequeños microbios que causan las enfermedades. Y el pensamiento era si podríamos encontrar lo que por aquel entonces Paul Enrich llamaba balas mágicas, que introducidas en el organismo eliminaban a unos invasores llamados bacterias. Entonces podríamos curar a los pacientes sin causarles perjuicios. A comienzos del siglo XX, un médico alemán, Paul Enrich, desarrolló una sustancia parecida al arsénico para tratar a pacientes con sífilis. Sin embargo, este producto químico era tóxico y tenía graves efectos secundarios. Después, en 1928, un médico escocés, Alexander Fleming, descubrió por casualidad una medicina completamente nueva. Un día, mientras trabajaba con cultivos de bacterias, Fleming descubrió una mancha de moho. No era extraño que los cultivos estuviesen polucionados de hongos, pero lo extraño era que las bacterias de alrededor de esa mancha habían desaparecido. Fleming descubrió que este hongo, llamado penicilina, evitaba el desarrollo de bacterias peligrosas como el estafilococo y el ántrax. Los experimentos con conejos mostraron que la penicilina era aparentemente inocua, pero Fleming no podía demostrar que esta sustancia tuviese efectos curativos en las personas. Esto se demostró 13 años después, y la penicilina comenzó a producirse en grandes cantidades en los Estados Unidos. A través de los métodos de producción de masiva, América continúa aumenta su output de penicilina, la nueva druga que afecta casi miraculosa curas. El líquido medio en estas botellas crecerá el molde que forman el penicilina. Todo el penicilina producido es usado por las fuerzas de luchas luchas. El líquido, ahora enviado con penicilina, se puso de las botellas. Se convertido en un powder, está listo de uso. La producción de penicilina tuvo una gran importancia en la Segunda Guerra Mundial. La portada de la revista Time, en mayo del 44, decía que la medicina de Fleming salvaría más vidas que las que arruinaría la guerra. Se utilizaba para salvar las vidas de los soldados que sufrían septicemia, pero también curaba otros tipos de enfermedades que padecían los soldados. Una de las enfermedades más características entre los soldados era la sífilis. Imaginemos la Europa del año 45. Mujeres hambrientas, millones de soldados, jóvenes separados de sus novias y esposas, fue el comienzo de una terrible epidemia de sífilis. Se puede decir con certeza que de no haber existido la penicilina, la sífilis hubiese sido para Europa lo que hoy es el SIDA para África. Y gracias a esta droga maravillosa, esta droga que evitó el desastre potencial de un acontecimiento sin precedentes, es fácil entender por qué creímos que la penicilina podía resolver todos nuestros problemas. En la posguerra se descubrieron una gran cantidad de antibióticos nuevos que podían curar muchas enfermedades. La estreptomicina, por ejemplo, cura la tuberculosis. La tetraciclina se emplea en el tratamiento de la neumonía. En menos de 30 años, la tasa de mortalidad entre pacientes jóvenes descendió un 10%. Hubo una disminución importante de la mortalidad y la hospitalización de pacientes con neumonías, con infecciones del tracto urinario e infecciones cutáneas. Creo que tuvo una incidencia enorme y enorme. Y creo que por eso, gran parte del personal sanitario pensó que los antibióticos eran uno de los tesoros que formaban parte del armamento para tratar a los pacientes. Por supuesto, no se utilizaban sólo para las enfermedades graves, también para gente que sufría esas enfermedades molestas que tenemos todos los días. Se utilizaban en enfermedades infecciosas, irritaciones de garganta, para las irritaciones en la piel y por supuesto, pensábamos que no sólo nos hacían la vida más larga, sino también más feliz. De hecho, se aplicaba penicilina a las cremas faciales. Estaba en la cosmética y por supuesto, funcionaba con pequeñas infecciones. Pero básicamente, la idea general que se tenía era que era una droga milagrosa de amplio espectro. A finales de los años 40 se desarrollaron nuevas aplicaciones de los antibióticos que tenían gran influencia en la producción de cerdos, pollos y otros animales de granja. Los productores de tetraciclina, que proviene de organismos naturales, de organismos de la tierra y que contienen grandes cantidades de proteínas, después de haber extraído la tetraciclina, intentaron darle diversos usos, como por ejemplo, alimentar a los pollos y otros animales. Cuando empezaron a añadir estas carcasas de bacterias al alimento, se dieron cuenta de que los animales crecían más, con menos comida, y pensaron que habían descubierto una nueva vitamina. Pronto se dieron cuenta de que, en realidad, en estos productos había antibióticos que hacían crecer a los animales más rápido. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que si añadían pequeñas cantidades a la alimentación durante toda la vida del animal, este crecería más rápido que de cualquier otra manera. Así que los antibióticos se convirtieron rápidamente en una herramienta, no en una medicina. Ni siquiera se hablaba de ellos como un medicamento. Esto transforma la industria de la noche a la mañana. Los productores de animales de todo el mundo buscaban los antibióticos para añadírselos al alimento o intentaban comprarlos con ellos ya incluidos en el alimento. Nadie estaba especialmente preocupado por los efectos que podría causar más allá de los animales. En los años 50, las ventas de antibióticos se convirtieron en un gran negocio. Miles de toneladas se utilizaban para combatir enfermedades y en las granjas se usaban como método de engorde. Sin embargo, el milagro de la droga tenía sus consecuencias. Poco después de su introducción apareció una pequeña nube sobre el horizonte. En aquellos tiempos, el estafilococo fue una de las bacterias, uno de los grupos de bacterias que preocupaba especialmente por su relación con las heridas graves y las infecciones y comenzó a hacerse resistente a la penicilina. Las bacterias patógenas podían aparentemente hacerse resistentes a la penicilina. Ya en 1945, en el New York Times, Fleming advertía contra el uso incontrolado del nuevo fármaco y afirmaba que una dosis mínima era capaz de provocar un buen caldo de cultivo porque la bacteria podía sobrevivir a pequeñas dosis. Nadie tuvo en cuenta el aviso de Fleming y no fue hasta los años 60 cuando la gente se dio cuenta de que el milagro de las drogas podía fallar. En 1967 hubo un brote de E. coli entre los niños de un hospital del norte de Inglaterra, en Middlesbrough. Murieron 11 niños. Casi todos ellos muy débiles, que habían nacido prematuramente. Y aunque los profesionales de la medicina estaban preocupados, no era un hecho inusual o terrible, pero era preocupante, porque la E. coli, que había matado a estos niños, era resistente a los antibióticos. La prensa en 1967 se dio cuenta de que la gente no sabía que los niños estaban muriendo en los hospitales británicos a causa de esa bacteria. Esto se convirtió en un terrible escándalo y E. S. Anderson, un laboratorio de salud pública con científicos muy relevantes, advirtió que era posible, aunque no podían probarlo, pero que era posible que la resistencia que había desarrollado esa bacteria se hubiese desarrollado en los animales. Así que este era un ejemplo que preveía futuras epidemias mucho peores. Debido a la preocupación de la gente, el parlamento británico organizó un comité para investigar si el uso de antibióticos en las granjas podía provocar el aumento de la resistencia en las bacterias patógenas. El comité de Swan, o sea, el cisne, llegó a unas conclusiones muy concretas. Decían que los animales eran una fuente de bacterias resistentes a las infecciones de los humanos, y que el uso de los antibióticos en los animales producía bacterias resistentes en los animales. De hecho probaron que había una relación entre el uso de los antibióticos en animales y las bacterias resistentes en los humanos. Por recomendación del comité de Swan, el cisne, hubo una serie de prohibiciones, primero en Inglaterra y después en otros países europeos. En agricultura se prohibieron cuatro tipos de antibióticos diferentes que eran vitales para combatir enfermedades humanas. Pero el uso de otros tipos de antibióticos, como los del crecimiento del ganado, continuaron administrándose. A principios de los años 70 aparecían cada vez más tipos de bacterias resistentes. El agresivo estafilococo hacía mucho tiempo que sobrevivía a la penicilina. Pero entonces antibióticos de nueva generación consiguieron acabar con esta peligrosa bacteria. Cuando yo estaba haciendo las prácticas de medicina, a finales de los 60, principios de los 70, era de conocimiento general que no había que administrar nunca penicilina contra el estafilococo. Ocasionalmente aparecía algún paciente que provenía de alguna comunidad determinada que portaba una infección de estafilococo sensibles a la penicilina. Pero esto era algo muy poco corriente y comentábamos, oh mira, tiene una cadena de estafilococo sensible a la penicilina. Pero ya había una droga nueva relacionada con la penicilina original, por eso la gente no le daba demasiada importancia. Pero había motivos de preocupación, porque a comienzos de los años 70 resurgieron enfermedades que ya habían sido casi erradicadas. Empezaron a aumentar los casos de tuberculosis y la gonorrea ya no respondía a varios tipos de antibióticos. muchas bacterias patógenas comenzaron a mostrar signos de multiresistencia. Si tomamos una comunidad de bacterias de las cuales una o dos han dado muestras de resistencia y le añadimos antibiótico, solo sobreviven las resistentes, entonces ya sabemos que tenemos una comunidad de bacterias resistentes. Sí, hay armas contra ellas. Pero es como un intercambio de cromos de béisbol. Tú me das los tuyos, yo te doy los míos. Pero nadie pierde los que ya tiene. Solo transmiten una copia a la nueva bacteria. No hay intención. Así es como ocurre. Pero hablamos de millones de bacterias. Es como estar sentado en un sitio muy alto en el espacio. Se ve todo muy junto. Pueden intercambiar mucha información mientras se multiplican. Si se combaten con antibióticos pueden aumentar su resistencia. Y si no mueren. Una de las bacterias más agresivas, el estafilococo dorado, también se ha hecho multiresistente. Durante varios años, el estafilococo dorado fue resistente a la penicilina. Y ahora la bacteria no puede ser eliminada con la nueva penicilina, la meticiclina. La MRSA, o la superbacteria como se le llama, es temida en los hospitales porque puede aumentar las infecciones durante las cirugías y por tanto interrumpir el tratamiento de los pacientes. Había pacientes que se presentaban voluntarios para la investigación de algo que les permitiese volver a caminar con normalidad. Pero en lugar de eso, se pasaban meses y meses con antibióticos, hospitalización y terapia. Con una incapacidad total en sus articulaciones. Lo que nos demuestra que esas infecciones son devastadoras. Y aumentan los problemas de los tratamientos y para cada paciente en particular es devastador. El germen ha causado infecciones en muchas otras zonas de estas localizaciones, lo que nosotros llamamos la zona del donante en cirugía plástica. También además en las zonas abiertas, que incluye los accesos intravenosos, necesarios para que podamos aplicarle los fluidos y las drogas. También tiene infectada lo que llamamos la línea central, que está situada aquí en una de las venas principales. Se han desarrollado infecciones en su torrente sanguíneo, por lo que necesita prolongar el tratamiento con antibióticos. Ongoing and quite prolonged antibiotics. Roger Pudney was not so lucky. An abscess in one leg from a suspected spider bite changed his life, for the worse. For six months, he was isolated and pumped full of antibiotics. But Roger Pudney lost the fight. The only recourse was amputation. La bacteria MRSA se extendió rápidamente por el mundo preocupando a las autoridades sanitarias. Porque ahora había un número muy escaso de nuevos tipos de antibióticos que pudieran sustituir a los anteriores. La industria química había abandonado la búsqueda de nuevos tipos de antibióticos. Era un problema. Porque ya habían investigado arduamente para encontrar algo. Y las posibilidades de que pudiesen encontrar algo realmente efectivo eran escasas. Igual que ya había sucedido antes. Incluso si encontraban una droga, el proceso de aprobación es muy lento y costoso. Y existía el riesgo de que el producto no llegase finalmente al mercado. Por eso la industria miró en otra dirección. Donde le era más fácil recibir beneficios. La temible multiresistente MRSA todavía podría ser combatida con un antibiótico, la vancomicina, uno de los últimos descubrimientos de la ciencia médica para combatir el avance de esa bacteria. Pero la vancomicina también se había hecho inútil en el tratamiento de otra bacteria menos agresiva. La bacteria llamada enterococo resistente a la vancomicina, o VRE. Encontramos la primera cadena de VRE en 1989 y pensamos, otra vez nos surgieron las mismas dudas que cuando nos encontramos con aquellas cosas tan extrañas. El director de laboratorio clínico de microbiología me llamó y me dijo, adivina lo que he encontrado. Era algo excitante, extraño, como una novela. No le dimos demasiada importancia. Pero de repente, a lo largo de los dos años siguientes, comenzaron a aparecer más y más y más. Y ya dejó de ser una novela y comenzó a ser un serio problema médico. En ese momento la vancomicina estaba empezando a utilizarse para tratar el estafilococo dorado, que era resistente a la mayoría de los antibióticos. Era un antibiótico que salvaba vidas. Pero ahora teníamos una nueva bacteria resistente a la vancomicina. Eso no era bueno. Recuerdo que había hospitales en los que causaba muchos problemas, en otros no. Pero a mediados de los años 90, en prácticamente todos los hospitales había UVRE. En este hospital hubo muchos muertos a causa del enterococo resistente a la vancomicina, UVRE. Murieron algunos pacientes que si se hubiesen infectado con el esterococo sensible hubiesen podido salvarse. Eran pacientes que habían recibido tratamientos horribles, como quimioterapia para el cáncer o un trasplante de médula ósea o algo similar. Pero habíamos realizado el trasplante de médula ósea con la seguridad de que podíamos combatir cualquier infección que se presentara y de repente ya no le podíamos dar esa seguridad a los pacientes. Ya no les podíamos decir, no se preocupe, si tiene una infección podemos tratarla. Por eso hubo muchos muertos. En pocos años la bacteria UVRE se extendió rápidamente. Un estudio entre los hospitales norteamericanos en 1989 mostró que casi un 50% de las bacterias eran resistentes. Una cifra que aumentaría cuatro años más tarde en un alarmante 10%. Su expansión causó una gran preocupación y mucho más cuando estudios daneses demostraron que se desarrollaba durante la producción de cerdos y pollos a causa del factor de engorde relacionado con la vancomicina. Las bacterias resistentes en los animales anulaban el efecto de esa droga vital para los humanos. Se había seleccionado aboparcín para combatir el enterococo resistente a la vancomicina en la producción de cerdos y de pollos y pudimos demostrar que los genes que eran resistentes a la bacteria eran los mismos en los animales que los que habíamos encontrado en los alimentos y en los humanos. También comprobamos que el VRE se podía transmitir de la comida a los animales y también a los humanos. Las investigaciones danesas dieron como resultado una prohibición en la Unión Europea. El aboparcín fue prohibido en 1996 y durante los 10 años siguientes los alimentos de engorde fueron prohibidos también en los Estados Unidos. Sin embargo, eso no frenó el desarrollo de las bacterias resistentes, que era un grave problema, especialmente los hospitales. Las autoridades sanitarias norteamericanas calcularon que uno de cada 20 pacientes se infectaba por bacterias patógenas mientras estaba en el hospital. Las bacterias resistentes aumentaron rápidamente en los países donde los antibióticos se consumían sin prescripción facultativa. Y en los países donde sí se requería, los pacientes presionaban a los médicos para que les recetasen antibióticos aunque no los necesitasen. La Organización Mundial de la Salud calculó que en los tratamientos de infecciones bronquiales más de un 80% del uso de antibióticos era completamente innecesario. El abuso y el mal uso sin necesidad terapéutica lo único que produce es más resistencia. Eso no quiere decir que no necesitemos los antibióticos, pero tenemos que usarlos de modo que no provoquemos un impacto en el desarrollo de otras bacterias. Hay que tratar al paciente para que se recupere. Eso es todo. Pero si se utilizan cinco veces más de lo necesario o para un resfriado vírico no bacteriano, provocarás un impacto y arruinarás las bacterias sensibles y las transformaremos en resistentes. Las bacterias patógenas resistentes han sido clasificadas recientemente como uno de los tres grandes problemas sanitarios del mundo. Como dice la OMS, la probeta de las drogas nuevas se está secando. Actualmente resurgen con virulencia antiguas enfermedades. La tuberculosis mata ahora a más de dos millones de personas cada año. La mayoría muere por una nueva bacteria de la tuberculosis multiresistente. Calculamos que hay medio millón de casos de tuberculosis resistentes a las drogas cada año en el mundo. Las zonas más difíciles son los países de la antigua Unión Soviética. El problema de la tuberculosis multiresistente se da en las prisiones. Los presos están desnutridos, son vulnerables, tienen el SIDA y son vulnerables a la tuberculosis. Las prisiones están saturadas. La gente tiene que vivir en zonas muy pequeñas y descansan en malas condiciones. Eso significa que si alguien tiene una tuberculosis multiresistente, se la transmitirá a los otros rápidamente. Las prisiones en estos países son la fuente de la epidemia de la tuberculosis multiresistente. La situación es realmente alarmante en la antigua Unión Soviética y también en otros lugares como China, donde la tasa es muy elevada. Pero tenemos que tener cuidado en todo el mundo porque la tuberculosis no tiene fronteras. Durante los últimos 50 años ha habido un gran avance de los antibióticos que nos permitió creer que todo era maravilloso. Lo que sucederá es que entraremos en lo que ya se ha llamado la era posantibióticos, en la que regresaremos a donde estábamos en los años 20 y 30 cuando las infecciones eran mortales. Encontrar antibióticos nuevos no es fácil. Las empresas que lo pueden hacer no lo están haciendo y la resistencia aumenta. No hay nuevas drogas, lo que empeora el problema. Lo que me preocupa es que mientras hoy le puedo decir a usted que lo tenemos controlado por los pelos, dentro de 5 años puedo estar diciéndole, ya no lo podemos controlar. De pronto encontramos microorganismos que ya no reaccionan a los antibióticos más modernos.